Como dijo usted Hacen la figura Cuando me diga ¿Listos? Ya Marí lanzó Señor director, ya me dijo así Así que lance por favor Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Ven, ven, Morena linda, Morena linda Mírale lo más bello que es sobre la tierra Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Ya que diga que no es así Seguramente a mí me hace no pensar Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Como no nos da la goza Hago más por la cabeza Ven, ven, mi fiesta Ya que diga que no es así Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Ven, 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 mi fiesta Ven, ven, Morena Ven, ven, mi fiesta Pero no, 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 no Pasa No los borrota Como no te Jake Ven, me fiesta Ven, me fiesta Por la государida Ven, mi fiesta Ven, mi fiesta Ven, mi fiesta Vale, que no se quede Maña Es la Bishop Que no es así ¡Bravo! ¡Bravo!